Un caso que ocurrió aproximadamente a las 12 y 31 de la tarde, donde unas unidades de tránsito motorizadas se encontraban esperando el cambio de semáforo en la calle 67 con calle 71 en el semáforo de Galmoyanta. El joven que se encuentra ahí en el video se fue a pasar el semáforo en rojo, las unidades de tránsito le manifestaron que no lo hiciera, sin embargo el conductor lo hizo, emprendió la huida por la calle 71, salió al cruce semaforizado de la carrera 24 con calle 67, el de comando de la policía, también omitió ese semáforo en rojo, las unidades motorizadas lo interceptaron en el cruce semaforizado de la calle 67 con carrera 20, ahí lo requirieron, el joven no tiene ningún tipo de documento, no tenía licencia de conducción, no tenía SWAT vigente, no tenía mecánica vigente, aparte de eso omitió los semáforos, los cruces semaforizados de las direcciones antes mencionadas, debido a esto pues las unidades de tránsito hicieron el comparendo y le fueron a inmovilizar el vehículo, el joven pues no quería dejarse inmovilizar el vehículo. ¡Gracias!